A mi, Augusta Bernatillo y el Loco, Alegría, Juan Caíno, con dos dedos en Cristina Siento que por ti voy a morir, si no vuelves pronto moriré Si no vuelves a mi, 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 pronto moriré Para cualquier león, Marcelino y Andrés Siento que por ti voy a morir, si no vuelves pronto moriré Siento que por ti voy a morir, si no vuelves pronto moriré Si no vuelves a mi, 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 pronto moriré en mi, no vuelves, no vuelves a mi, no vuelves a mi, no vuelves. Gracias por ver el video.